Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y vamos a hacer un estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, donde prácticamente hay una oración en cada capítulo, los 28 que tiene, y vemos que todas las oraciones hechas por los primeros cristianos fueron respondidas. No había ni una sola oración que Dios nos responda. Eso para nosotros tiene que ser un motivo de fe y de alegría, y de que Dios no desampara a sus hijos y que responde a nuestras oraciones. Porque así como lo hizo en la iglesia primitiva, lo sigue haciendo hoy. Y lo sigue haciendo porque Él es el mismo ayer y hoy y siempre dice la palabra. Así que con el estudio que hoy vamos a tener, vamos a darnos cuenta que cuando oramos, Dios responde a nuestras oraciones. Y queremos alentarte a orar, a creer, a depender de lo que Dios puede hacer en tu vida, más de lo que vos mismo puedes hacer con tus propias fuerzas. Hoy el mensaje se llama Oraciones exitosas y está inspirado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque si vos lees el libro de Hechos de los Apóstoles, que tiene 28 capítulos, bien leído, sin apurarte, meditando un poco en lo que dice, en tres horas y media podés terminar de leer esos 28 capítulos. Podés de repente un día de esto apartarte, una mañana, una tarde, una noche, y leer un poco este precioso libro. De paso, 28 capítulos lees de los libros de la Biblia y estamos leyendo la Biblia para terminar en octubre, cuatro capítulos por día, 1189 capítulos y vamos a terminar la Biblia tapa a tapa. Y para los que están haciendo este ejercicio, podrían de una 28 capítulos leer y meditar en ella y darte cuenta de todo lo que podemos encontrar en ese lugar. Por ejemplo, es la historia de la primera iglesia. Mateo, Marco, Luca y Juan enseñan la biografía de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, dónde Jesús estuvo, cómo nació, cómo murió, todo aquello. Pero Hechos de los Apóstoles es la historia, no es doctrina, es historia. Escrita por Luca, un médico que acompañó a Pablo a su viaje misionero, fue un investigador, y él agarra y escribe todo lo que vivió tal vez los primeros 25, 30 años de la iglesia primitiva. Y luego vienen las cartas que son ya las doctrinas cristianas, escritas mayoritariamente por el apóstol Pablo, Pedro, Juan y otros más. El libro de Hechos nos muestra cómo funciona una iglesia, cómo debería funcionar una iglesia y cómo debe caminar un creyente en este mundo. Vas a encontrar que el libro de Hechos, algunos luego dicen, algunos teólogos, que se debería llamar en vez de Hechos los Apóstoles, Hechos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aparece constantemente en todo momento dirigiendo y direccionando y hablando por visiones, por sueños, por apariciones, por la palabra, por sentir de oración, por ayunos, direccionando a los apóstoles cómo deben de actuar, qué decisiones deberían de tomar el liderazgo de la iglesia. Ese es un ejemplo también para nosotros. Vamos a fijarnos que era una iglesia obediente, no perfecta, pero sí era una iglesia obediente. Estoy hablando corporativamente, corporativamente. En una iglesia hay hermanos obedientes y hermanos obedientes, ¿verdad? Hay algunos que son ovejas pero saltan como cabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia, si la mayoría obediente, entonces corporativamente obediente. Pero si una iglesia como la de Corintio es carnal, hay un montón de pleitos, problemas con tienda, había hermanos santos en medio de ellos, claro que sí, pero corporativamente era una iglesia inmadura, niña, carnal. Pero la iglesia primitiva era prioritariamente obediente. Y otra cosa que vamos a ver es que, y es lo que hoy quiero hablar con ustedes, era una iglesia de oración. Vamos a mirar, de hecho, los apóstoles en cada capítulo. De hecho, los apóstoles vamos a contar que alguien oró, que alguien clamó a Dios, que alguien buscó de Dios. Y vamos a darnos cuenta cómo la atmósfera de la iglesia primitiva era la atmósfera de oración. Y ahí es donde quisiera llevarles. Charles Purion, un predicador inglés del siglo XIX, decía, cada vez que Dios quiere bendecir a un pueblo, lo llama a orar. Y yo quisiera que este sea una iglesia de oración. De hecho, tenemos antorcha de oración que vamos a estar fortaleciendo nuevamente. En esta semana vamos a estar hablando con los encargados para poder fortalecer y alimentar todo aquello. Y que cada uno de ustedes tengan tiempo de oración en su casa, los matrimonios, las familias, y en forma personal, vivir orando en todo tiempo. Vamos hoy a aprender cómo puedo vivir en oración. Orar sin cesar, dice el Señor. Orar sin cesar, dice el Señor. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso? Muy bien. Una de las cosas que más afecta a la generación en la cual vivimos indudablemente es el afán y la ansiedad a nuestra generación. Por lo menos occidente. No sé cómo será oriente, pero occidente es así. Afanosa, consumista, competitiva. Eso a todos nos absorbe nosotros mismos en medio de la sociedad que vivimos. La presión es enorme, indudablemente. Y las incertidumbres son muchas en todos los aspectos. Ahí la otra vi, el reloj del fin del mundo, que es un parámetro que tienen los científicos para determinar qué tan cerca estamos a una catombe mundial. Siempre está en 12 menos 5, 12 menos 6, 12 menos 4. ¿Saben cómo está ahora mismo el reloj del fin del mundo que evalúan los científicos? Un minuto del holocausto. A un minuto estamos. ¿Por qué? Porque ya analizan la economía mundial, las guerras, las crisis políticas. Y este tema entre los Estados Unidos y Corea del Norte, más los conflictos en Medio Oriente, entre Rusia, Siria, países árabes, Irán, etc. Todo aquello, más la incertidumbre política que vivimos, la falta de recursos para suplir el hambre del mundo, etc. Y un montón de parámetros más. Determinaron ellos de que estamos a un minuto, o sea, estamos 12 menos un minuto de que todo se pudra. Eso, lógicamente, si vos sos una persona relativamente pensante, vos mirás. Es complicado el tema, ¿verdad? Y más todavía tus problemas personales, porque tener tus problemas, yo tengo mis problemas. Después tengo el problema de mi papá, de mi hermano, de mi tío, de alguien que amo que también me afecta. Después tengo el problema nacional acá en Paraguay, nuestros dramas como paraguayo. Y otra vez, tu hijo es medio rebeldón y tu otra hija su matrimonio no va bien y vos tenés tu propio problema. Y la gente que tiene que tener plata, que tiene que trabajar, que tiene que tener dinero, que tiene que esto. La presión es más que nunca. Nosotros no sabemos más, esta sociedad, lo que eran nuestros abuelos, que tenían la capacidad de dormir a las 7 de la noche, levantarse a las 4 de la mañana como si fuese el mediodía, y trabajar todo el día y tomar tereré frente a su casa de 5 de la tarde a 7 de la noche, de 4 de la tarde, relajado, tranquilo. Antes del invento de la luz eléctrica, la gente dormía 11 horas en promedio. Se inventó la luz eléctrica, 7 horas bajó, porque ya la gente en vez de dormir a las 7, estaba todo oscuro y ya hay luz, entonces hasta las 9, las 10 nos vamos. Y desde que se inventaron estos aparatos, 5 horas por día dormimos, porque toda la noche así, tú, así, está iluminando nuestra cara, ¿verdad? Hasta las 2 de la mañana estamos viendo, ¿verdad? Y dormimos cada vez menos, tenemos cada vez más afán, estrés. La palabra estrés, por ejemplo, eso no existía antes. Y si existía no se conocía prácticamente el estar atolondrado como loco. Hoy en día por lo menos tenemos más manifestaciones de enfermedades psicosomáticas que en cualquier otra generación. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Enfermedades que nacen de conflictos emocionales. Estoy tan preocupado por algo tan afanado que tengo gastritis, que inclusive produce cáncer en mi cuerpo. O el famoso estrés que deriva un montón de complicaciones. Por ejemplo, depresión, pánico, crisis de ansiedad, irritabilidad, desórdenes alimenticios. Estos son solo algunas cosas y podemos seguir hablando. Los suicidios no solamente afectan a los adultos que están desanimados por una vida dura que les tocó vivir. No, hoy en día se nos suicidan jóvenes de 13 años, de 14 años, de 15 años porque no tienen un celular o porque sufren bullying en el colegio. Hoy. O sea, la maldad que hoy, la capacidad de desarrollar la maldad del hombre que siempre estuvo, hoy es infinita. Bueno. Divorcios, iras, violencia. Eso es el pan de cada día. Los cristianos tampoco estamos exentos de esto. Tenemos tal vez un nivel un poquito menor tal vez. Yo quiero creer que es todavía menor de la del mundo. Necesitamos descansar en Dios, decimos. Y la gente te dice, pero explícame, pastor, ¿qué es lo que es descansar en Dios? Tengo que conseguir una cama que es la marca Dios y me acuesto encima y duermo. ¿Qué? De manera práctica quiero saber porque parece muy así abstracto descansar en Dios. Hoy te voy a decir cómo descansar en Dios y va a ser tan sencillo que un niño de 8 años si quiere lo va a entender. Esta frase es muy poco entendida. Necesitamos descansar en Dios. Y no se sabe cómo aplicarlo de una manera práctica. Y la respuesta es, el descansar en Dios es orar. Orar. Y ahí me van a decir, bueno, pastor, yo sé, pero me cuesta orar. Bueno, ese es otro tema, pero vamos a hablar. Orar. Persona que ora, persona que descansa en Dios. Lastimosamente los cristianos no tenemos la costumbre de hacer estadística o estudios. Ojalá que la unidad surja un estudio cristiano donde de manera seria evalúe un poco el nivel de estrés de la gente que ora y de la que no ora. Vas a asustarte de la diferencia que tiene que haber. Es fácil darte cuenta cuando una persona es de oración y cuando no es de oración. Cuando una persona ora es fácil hacerlo bueno y difícil hacerlo malo. Hay un dicho que dice, el que ora deja de pecar y el que peca deja de orar. Son posiciones totalmente contrapuestas. Personalmente, estoy buscando el hábito de orar. Y de ser profundo en mi oración. No solamente orar de manera mecánica. Los cristianos de occidente, por ejemplo, no vivimos de ninguna manera tiempos más duros. Nosotros, hoy siglo XXI, jamás de los jamases podemos decir que vivimos tiempos más duros y peligrosos de lo que vivieron los cristianos en las primeras generaciones. Ellos sufrieron inmoralidad como nosotros. Eran sociedades más morales que las actuales. Eran inmorales, promiscuas, pervertidas, aceptadas, más de lo que tal vez hoy nosotros estamos viviendo. Eran sociedades heréticas, paganas, apóstatas. Eran sociedades que perseguían hasta la cárcel, el exilio, la tortura, la muerte, el destierro y la injusticia a todo aquel que profesase el cristianismo. Hay que creer que Dios puede hacer algo en la gente cuando oramos. Y también tenemos otro secreto. Que cuando uno ora por alguien, ama a ese alguien por quien ora. Un predicador decía, es difícil maldecir a alguien por quien uno ora. Porque claro pues, si vos orás puedes tener que decir Señor, bendísele Señor, que tu espíritu le toque. Padre que cambie. Señor, que sea un hombre, una mujer de Dios. Dios, estás bendito, no puedes decir Señor, es un desgraciado, es reventable. Eso no es oración. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar mal de alguien por quien oro? Porque si oro, quiere decir que estoy bendiciéndole. Y si vos haces este ejercicio, no le aguantas a alguien. Alguien te hizo un daño, te hizo algo malo. Bien práctico voy a hacer. Bien práctico. ¿Verdad? Alguien te dañó, te perjudicó. ¿A cuánto ya alguien le dañó, le perjudicó, le maltrató, le ofendió? Levanten las bolsas, hermanos. ¿Quién ya fue ofendido? Todo lo que estábamos acá, ¿verdad? Ahora, alguien que ya ofendió, que maltrató, que difamó. Ay, pero acá alguien. Ah, ahí había sido. Yo pensé que nosotros éramos todos y las víctimas nos juntamos. El punto es esto. Cuando vos te juntás con, te viene en mente alguien que te lastimó, te dañó. Hace este ejercicio. Cuando te viene la persona en mente, que por lo general está todo el día presente. Ora y bendecirle. Ah, pero yo no es realmente este. Señor, bendecirle, por favor. Papá, de verdad. A lo mejor ni quiero decir esto, pero tú no que es bendecirle, que se arrepienta. Amén. Y después te van a ir otra vez. Y Señor, bendecirle. Entonces, orar sin cesar se va a cumplir en vos, por lo menos, durante un tiempo. Porque todo el día pues no acordamos del que nos ofendió. No lo del que nos amó, nos benefició. Nunca nos acordamos. Llegamos a un lugar y hablamos del que nos ofendió. ¿Verdad? Así estamos. Entonces, bendecirle y te vas a dar cuenta que le vas a poder saludar con tranquilidad. El punto es esto. ¿Cuál es el secreto de una sociedad, de unos cristianos que son perseguidos, maltratados, torturados, mirando la inmoralidad? Dice Job, afligía su alma. ¿Cuál es el secreto? Y ese secreto lo encontramos en el libro de Hechos. Porque ese libro es la historia de la iglesia, de su nacimiento, en el capítulo 2 hasta el capítulo 28, que es un lapso de unos 25 o 30 años. Leerlo y estudiarlo nos darán las claves para entender cuál era el secreto de su éxito. Yo quiero tener una vida de victoria. Pero con victoria no me refiero a éxito económico, o a fama, o a reconocimiento. Todas estas cosas están comprobados que no llenan a nadie. Está comprobado. No digo también que no anhele mejorar, que tu influencia crezca, que tu economía mejore. No estoy hablando de eso, pero cuando una persona cree que ahí va a encontrar la plenitud de su vida, está equivocado. No llenan a nadie. Es más, crea más vacío de aquello que los llenó una vez que lo tuvimos. ¿Por victoriosa a qué me refiero? Quiero vivir una vida de santidad. Yo quiero vivir una vida de santidad. Quiero vivir una vida apartada del pecado. Sean cuales sean. Quiero tener equilibrio emocional. ¿Quién quiere equilibrio emocional? Acá está mi hermana, mi prima, mi tía. Yo no puedo hacerme el ídolo acá. El equilibrio emocional. Se dice que todos los días estás no bien equilibrado. Hay gente que llega a esa lugar. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga espectacular. Bien, ¿cómo te va? ¿Qué bien? ¿Qué tal? ¿Te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? No me hables. Ese no es lo bipolar. Tripolar algunos son. A la hora. ¿Qué pasa? Ahora está bien. Vamos a reírnos. Pero es cierto. ¿Quién quiere equilibrio emocional? Yo quiero equilibrio emocional. Quiero tener la capacidad de vivir en gratitud. Con esperanza. Yo sinceramente. Esa es una de las cosas que a mí más me mantiene en orando sin cesar. Toda la hora. Al ver a mi hijo. Al ver mi casa. Tal vez yo porque tengo más contacto con el dolor. Tengo más contacto con el dolor. Me hace ser consciente de mis bendiciones. Si está todo bien en la familia. Tiene que salir. Voy a irme a activarte. Voy a irme a un lugar carente. Tengo que a alguien levantarle. A alguien. Por alguien tengo que orar. Entonces a mí me mantiene todo el día yo así. Le veo a mi hijo. Gracias, señor. Talarejo. Me sube mi coche. Gracias, señor. Duermo en mi cama. Gracias, señor. Así es. Y toda la hora. Gracias, gracias. Gracias, 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 señor. Te agradezco. No depende de mí. No depende de nadie. Depende de ti, señor. Y ahí ya oré uno o dos minutitos. Estoy orando. Te reí grande. Agradecerle a Dios por la risa. Lloras. Agradecerle a Dios por el llanto. Cómo te canaliza todas tus tensiones. Y es un gran recurso. Spurgeon oraba por la risa. Y créanme. Yo no estoy haciendo una broma. Cuando de repente estoy en una reunión de amigos así. Y alguno me hace reír. Pero me hace reír hasta descostillarme. Yo le agradezco. Y gracias, señor. Pero por la risa, señor. Por la comida. Por los amigos. Por las amigas. Por los hermanos. Por la iglesia. Y tomo la decisión de ver lo mejor. Y cuando veo lo peor. Como dice el señor. Es para que medites y temas. Porque no eres dueño de nada. Me mantiene en un estado de dependencia. Fíjense. Quiero tener victoria. Estaba diciendo. De poder mirar la vida con fe. Con esperanza. Más allá de las circunstancias que me toquen vivir. De poder mirar la vida con gratitud. De no estar atado a la envidia. O a la competencia. ¿De qué dice la competencia? Vos te sentís mejor si estás por encima de los demás. Y te sentís mejor si otro no está como vos estás. No quiero sentirme más que otro para estar mejor conmigo mismo. Quiero tener y vivir en paz. Quiero tener paz. La Biblia dice. Y se me reveló a mí como algo glorioso. Y mi esposa me reafirmó eso. Diciéndome la misma cosa sin que hayamos hablado. Buscad la paz y la santidad sin el cual nadie verá a Dios. Dice. Creo que Hebreos 13. ¿Qué dice? Buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La santidad se entiende. Si yo soy un fornicario, un promiscuo, un bandido, un delincuente, un estafador, un mentiroso. Lógicamente no voy a ver a Dios. ¿Sí o no? Pero dice ahí paz también. Entonces yo tomé esto para mí. Buscad la paz y la santidad. Así como yo busco como pastor no caer en adulterio, no estafar, no caer en inmoralidad. Con esa misma seriedad voy a buscar la paz. Voy a decidir buscar la paz. A veces impulsivamente actuamos mal, llegamos a casa mal. Y alguien te va a decir, tu esposa, tu marido, tu hijo. Papá, mamá, tranquilo. Y ahí, acuérdate, tengo que buscar la paz. Porque sin paz, según la Biblia, yo no voy a ver a Dios, dice. No quiero hacer una teología de esto, ¿verdad? Pues además las relaciones por fe. Pero el Señor me dice, tu paz es tan importante si querés verme. Tengo que buscar la paz de mi casa, la paz de mi trabajo. Y la paz a veces implica no reclamar tanto tus derechos, callarte ante ciertas circunstancias, injusticias, o reaccionar de una manera adecuada, correcta. Quiero paz. ¿Quién quiere paz acá? Amén. Quiero tener gozo. Y que ese gozo sea mi compañera, mi compañero. Quiero tener esa capacidad de gozarme. De disfrutar. Todos los momentos que Dios me dé. Quiero tener comunión con el Espíritu Santo. Y que ese sea mi estilo de vida. Esto no es una utopía. Utopía significa algo perfecto que inalcanzable. De ninguna manera. Es una realidad. Y todos los creyentes fuimos llamados a vivirla. Y ese debe ser tu parámetro. No menos. Para que estés luego bien entretenido, trabajando todo el día en algo grande. Pero sin embargo, nos afanamos para tantas trivialidades. Pero yo estoy meditando. Esto es lo que yo necesito. Paz, gozo, santidad, gratitud, fe, esperanza. Necesito. Necesito. Pero no necesito para mí nomás. Necesito una dosis lo suficientemente grande como para poder dar a otros y yo seguir teniéndola. Ahora, vamos a mirar la oración en el libro de los hechos. Vamos a recorrer rápido sus 28 páginas. Rápido. Y le voy a dejar un hilo a ustedes para que lo mediten y lo lean. El libro de los hechos es un estudio de las oraciones de éxito. Vamos a ver que todas las oraciones de hechos. Escúchame, hermano y hermana. Te doy esta tarea. Todas las oraciones. Ahora vamos a ver como 10 o 12 casos del libro de los hechos. Todas. Es decir, me hubo todas las oraciones que hicieron los apóstoles y los cristianos. Dios las respondió. Todas. Ahí vamos a ir. Todas. Ahora, hay un tema que te quiero decir bien. No siempre respondió como ellos querían que responda. Pero respondía. Y como ya tenemos la película completa nosotros de lo que ocurrió en aquella época, nos dimos cuenta que acá lo que ocurrió en Hechos 3 y Dios no le dio, Dios le dio de otra manera que rebundó en bendiciones en Hechos 7, por decirte. Pero Dios responde las oraciones. Un predicador decía, y voy a dar el nombre después porque compilé una cita de hombres de Dios. Y decía, no recuerdo una sola oración que Dios no me haya respondido de alguna u otra forma. Y yo empecé a meditar, meditar, y es cierto. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de mi vida. Y yo te desafío hoy a que pienses. ¿Qué oración Dios no te respondió? Te voy a decir una, por ejemplo, los jóvenes. Y yo estaba enamorado de fulano y quería que sea mi esposo. Yo también oré por alguna u otra chica antes de conocerle a mi esposa actual. Y no me respondió aquella oración. Pero sí me respondió la principal. Quería casarme. Me dio. La que él quería. Y yo le glorifico a Dios por eso. ¿Qué más pedí? Yo le pedí a Dios por una casa. ¿Cosas materiales? Te hablo claro. ¿A quién le voy a pedir? A Dios tengo que pedirle. Pues toda la buena dávida viene del Padre de las luces en que no hay mudanza. Le dice, Señor, dame una casa. Me dio una casa. Yo le dije, Señor, quiero servirte. Dame un buen ministerio fuerte con estas características. Todas esas características se están cumpliendo y se han cumplido más que vencedores. Y hacían cosas espirituales también. Y me doy cuenta que en un descuido tambalea todo cuando no dependo de él. Ellos oraban. El primer secreto de la oración. Escuchame bien. Anotan a los que estén anotando. El primer secreto. Y te voy a hacer repetir para los que no trajeron nada que escribir. El primer secreto. Cuando yo oro. ¿Estás diciendo cuando yo oro? Atender bien esto. Sencillo. Tengo que buscar la voluntad de Dios. Señor, yo quiero esto, Señor. Pero sea tu voluntad y no la mía. Y voy a decir, ¿cómo? Yo te voy a decir una cosa. Vos a veces empezás orando por un tema. Por ejemplo, te salga un negocio. O por una persona, equi, lo que sea. Oras. Oras. Primero es, Señor, yo esto quiero, yo quiero. Y si no es la voluntad de Dios, vos vas a discernir. ¿Y sabes qué va a pasar por el camino? Si no es la voluntad de Dios, Dios va a ir cambiando tu oración. Y te va poniendo en sintonía. Y vas a terminar pidiendo lo que Él quiere darte. Y ahí se cumple lo que dice el primer Juan. Que todo lo que pide en oración, creyendo, conforme a su voluntad, Él nos va a dar. Pero nosotros oramos egoístamente. Pensá bien. Yo he orado egoístamente muchas veces. A veces decía, Señor, esto no quiero más. Que esto se acabe. No quiero más lidiar con este tema. Hasta que el Señor me mostraba que esa situación fue puesta ahí por Él mismo para formar en mí algo. Y cambié. Señor, fortalecerme. Hacerme un líder maduro. Un hombre amoroso. Hacerme un padre espiritual serio. Y esa persona pues cambia y queda y es de gran bendición para mi vida. Alguien que yo quería o le llevaba o te lo envío, se convirtió en una gran bendición para tu vida. Entonces, es sencillo lo que te estoy diciendo. Y que el Señor agregue revelación en vos, como decía el apóstol a Timoteo. Orá buscando la voluntad de Dios. Este es un ejercicio espiritual muy claro. Segundo, orá conforme a la palabra. Dios honra su palabra. Pregunto. ¿Vos decís que es la voluntad de Dios que Él te dé el fruto de su Espíritu Santo? Sí. ¿Te lo vas a dar si pedís? Según la Biblia. Sí. Así es fácil el tema. ¿Vos decís que es la voluntad de Dios que vos te santifiques? Y una duda. Es bíblico. Entonces, orá conforme a su palabra. Otra cosa. Busca la guía del Espíritu Santo. No deseos egoístas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Yo me lo tomé en serio esto. Se me reveló luego hace muchos años. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Esto qué implica? Señor, ¿qué tengo que hacer? Hay cosas que son muy obvias. Por ejemplo, le grité a mi esposa. La maltraté. Le dije algo ofensivo. No una palabrota, pero sí algo por ejemplo. Son inútil ponerle que le haya dicho. Eso es claro que yo tengo que arrepentirme. Y yo voy a hablar de Dios. Señor, Espíritu Santo guíame. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Andá y pedí perdón. Cambia, no vuelvas a hacerlo. Por una cosa así, entre comillas, medio liviana. Pero hay cosas que yo no sé si es la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, viajaron a tal lugar. Y yo les pido a Dios. Señor, confirmame. Por tu palabra, leyendo algo. Un campesino, por ejemplo. Todo el mundo le dijo. No planten, no planten. Porque lo que planten se va a perder. Porque va a ir a una sequía terrible. Y él dijo. Yo voy a buscar la voluntad de Dios. Y dice. Leía todo el día su Biblia. Y una vez, leyendo su Biblia. Saltó así un versículo que decía. El que no siembra, no cosecha. Y se convenció que tenía que hacerlo. Hay una película de esta historia. Y plantó papas. Y tuvo. El único que le salió súper bien la cosecha. Porque los otros no plantaron. Se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Y el Señor, por su palabra, le guió. Y tuvo una convicción de que tenía que hacerlo. Yo estoy seguro que Dios me va a hablar a través del sueño. La otra vez, por ejemplo. Le estaba hablando yo algo a mi esposa. Y me escuchó. Mientras cocina. Y te voy a contar esto. Y hablo y le cuento. Siento esto. Siento aquello. Lilian. Y le cuento. Bueno, bueno. Comemos. Todo bien. Y el día siguiente. Las seis de la mañana. Me toca. Así la espalda. Me levanto. Por un segundo no entiendo qué. Qué es lo que pasa. Y le veo a mi esposa y está llorando. Así. ¿Qué pasó? Le dije. Me asusté. No estoy llorando de tristeza. Estoy llorando de felicidad. Tuve un sueño. Y Dios me dio una palabra para vos. ¿Qué te dijo? Esto me dijo. Y tomé con una fe. Yo tomé. Esa es la respuesta y el diseñamiento del Espíritu Santo para mi vida. Él usó a mi esposa, por supuesto. Puede usar a la otra persona. Yo tomo en fe. Claro. Y a veces. Y bueno. ¿Y cómo sabe? ¿Qué cenó esa noche? ¿Y qué? En mi espíritu. En mi espíritu. Yo sentí que Dios me habló. Así como muchas veces me dice. Siento que no es de Dios. Pero yo. Es una convicción que tengo. Y ahí ya no me quita más. Y se cumple. Y ocurre. Y podemos esperar 20 años también. Pero ocurre. Dios tiene el control de mi vida. Y su espíritu me guía. Ahora. En el capítulo 1. No me haya derecho a los apóstoles. Vamos a mirar rápido. Hechos 1.18. 1.8. Quiero inyectarte fe. Quiero que ores. Quiero que crean la oración. Y quiero escuchar testimonio. Testimonio. Quiero escuchar. Pastor. Pedí esta semana. Y Dios me respondió el miércoles. O pedí el mes pasado. Y ahora vi la respuesta a mi oración. Tenemos que tener testimonio. 1.18. 1.8. Dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en toda Jerusalén. Toda Judea. Samaria. Y hasta lo último en la tierra. En este capítulo 1. Ya podemos ver dos oraciones. Una esperando la promesa del Espíritu Santo. Que es la que leí recién que el Señor le iba a dar. Contestada en el capítulo 2. Hechos 1.8. El Señor dice eso. Y el otro buscando un sucesor de Judas Iscariote. Vamos a mirar. Hechos 1.12.14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. El cual está cerca de Jerusalén. Camino un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. Donde moraba Pedro y Jacobo. Y Juan Andrés. Felipe. Tomás Bartolomé. Mateo. Jacobo. Hijo de Alfeo. Simón el Celote. Escudo hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Con las mujeres y con María la madre de Jesús. Y con sus hermanos. ¿Qué hacían? Oraban. ¿Qué cosa esperaban? La promesa del Espíritu Santo. Que ocurre en Hechos capítulo 2. Luego. En Hechos 1.24.25. Buscan un sucesor. Miren. Para Judas Iscariote. Dice. Y orando dijeron. Tu Señor. Que conoce los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Para que tome la parte de este ministerio. Y apostolado. De que cayó Judas por transgresión. Para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los once apóstoles. El Señor respondió con la vida de Matías. Ellos pensaron. José o Matías. Había una incertidumbre. Y que vamos a echar suerte. Ustedes. No es que jugaron así. En los dados. Esto justamente estoy investigando. Y tiene un fundamento bíblico. En el Antiguo Testamento. Muy fuerte. De que en cierta circunstancia. Apelando a la sabiduría de Dios. Cuando la situación estaba muy dividida. Entonces. Se echaban suerte. Unas piedras. Que tenían acá también. Los sumos sacerdotes. Era todo un ritual. Y era un ritual largo de explicar. Y ellos decían. Bueno. Ya que no hay un consenso. En fe. Tiramos suerte. Nos ponemos acuerdo en tirar suerte. Tiraban. Salió fulano. Y todos lo aceptaban. Porque apelaban a la soberanía de Dios. En eso. Cuando la situación estaba muy dividida. Me estoy explicando lo que les digo. Así que no. Es que hicieron un juego de azar. ¿Por qué? Dijeron. Porque oraron primero. Y no es que oraron. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No. Oraron días. Clamaron. Ayunaron. Y no había un consenso. Entonces echaron suertes. Ahora. En Hechos 2.1. Ya hacía unos 10 días que estaban orando. 10 días. Y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y una vez que fueron llenos. Y predicaron. Y se convirtieron miles. Y formaron una comunidad de fe. Seguían orando. Ellos oraron. Cayó el Espíritu. Predicaron. Se convirtieron. 3.000. 5.000. Formaron una comunidad de fe enorme. Una mega iglesia. Surgió ahí de la nada. Y no. Es que durmieron en sus laureles. Siguieron orando. Hechos. 2.42. ¿Qué dicen? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Perseveraban. En las oraciones. En los versos 43 y 47. Más allá de que. De que no era la voluntad de Dios. Que vivieran enfocados en. Ellos vivieron en comunidad. Juntos. ¿Verdad? Y Dios los dispersó. ¿Verdad? Fíjense lo que dice el 43 y 47. Y sobrevino temor a toda persona. Escúcheme. Oraron. ¿Sí o no? Deciden conmigo. Oraron. Señor. Se convirtió un montón de gente. Vamos a orar ahora para organizar a esta gente. No tenían Biblia. No tenían escuela bíblica. Señor. Dependemos también de tu Espíritu Santo. Jesús pues le dijo. Vayan y piquen el Evangelio. A todas criaturas hasta algún fin en la tierra. Amén. ¿Cómo Señor? Se subió. Jesús. ¿Cómo? Se fue. La nube le cerró. Se fue. Él no. No dejó ni una indicación. El Espíritu Santo que Él dijo en Juan 16. Vendría y le guiaría. Entonces hay que orar. Y el Espíritu Santo va a poner. Y vamos a mirar eso. Vamos a depender del Espíritu Santo de Dios. Mira. Dice ahí. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y las repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en la casa. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Los que habían de ser salvos. Aquí nomás un paréntesis. No es bíblico que todo lo que estemos acá. Vendamos todo lo que tengamos y vivamos en una comunidad. Porque este modelo. Fue destruido por Dios. En Hechos capítulo 8. Para que ellos se dispersen y prediquen. Y en ninguna otra parte de la Biblia. Ningún apóstol. Le llama a la gente. A vender todo lo que tenía. Para vivir en comunidades. Así tipo. Esas comunidades así. ¿Verdad? Pero podemos quitar un principio. La solidaridad. Me estoy explicando lo que les digo. Pero más allá de eso. Yo leyendo esto. Mire. Yo como pastor de iglesia. Vos como padre de familia. O como madre de familia. O como jefa de una. De un departamento. En algún lugar. O como empresario. Que tiene personas a su cargo. Fíjate. Yo como pastor. Y vos acomodaba tu situación. Oraron. Dice. Oraron. ¿Y qué pasó con esa comunidad por la cual ellos oraron? Entre otras cosas. El resultado de la oración. De esos apóstoles fueron estos. Vivían unánimes. Compartían. No había mezquindad. No había egoísmo. Se apoyaban mutuamente. Había armonía. Alababan a Dios. Eran sencillos. Tenían alegría. Veían maravillas. Crecían. Y tenían gracia y apertura delante del pueblo. Esto puede hacerlo desde tu propia vida. Tu familia. O liderazgo que Dios te haya dado en el área que fuera. Yo quiero. Vamos a limitarlo a la casa. Nomás. El hogar. Para que todos se sientan identificados. En tu casa hay pelea. Discordia. Problema. El último lugar que querés llegar en el día. ¿Sabes qué falta en tu casa? El Espíritu Santo. Acá muchas veces cuando entran los funcionarios. Hay peleita y problemas. Hay pastor. Te cuento nomás que fulana se enojó con fulano. Y mungano con sultana. Y acá. Entonces yo digo. Aquí falta el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo es el aceite. El aceite que hacen las puertas. Las que rechinan. Hace que se deslice mejor. Lubrica. Y ya no rechinan. Entonces una puerta vieja. Con unos. ¿Cómo se dice? Bisagra. Toda derrumbrada. O abrí. Pues rosa. Toda derrumpliendo. Pero le ponés aceite. Y. Ni sentí. Entonces acá. ¿Qué pasa? En la iglesia. En la oficina. O en tu casa. Nos rozamos. No me digas. Ay. Que Dios no lo aguanto. Y este caño. Y hable. Por todos lados. Falta aceite. Falta Espíritu Santo. Y yo le digo. Ustedes están en la carne. Falta Espíritu Santo. Entonces. ¿Qué le hago? Le junto a dos. Tres ahí. Y. Oren juntas. ¡Ore! Entonces empieza el Señor. Bendísela. La hermana fulana. Y la otra. Padre. Te doy gracias. Por mi compañera. Trabajo. Y después. ¿Qué pasa? Buenos días. El aceite. El Espíritu Santo. Y ya. Ella seguía. Es la que me tiendan juntas. Y son amiguis. ¿Verdad? Que comen juntas. Que ella se va a su casa. Y es el Espíritu Santo. Entonces. Si en tu casa. Hay discordia. Hay problema. Queja. Que ocurre. Hay veces que ocurre. Hasta es sobrenatural. Es espiritual. Yo he percibido en mi casa. De repente. Por ejemplo. En mi casa había problemas. Las tenemos también los pastores. Con mi esposa. Y de repente. Una semana. ¿Qué tontería me peleó con ella? Toda la hora. Ella. Y mi hijo. Y de repente. Me llama un pastor. Que no tenía nada. Y me dice. Emilio. Siento que tenés que cobrar más. Por tu casa. Para que el Señor derrame su espíritu ahí. Y ahí me di cuenta. Que había sido. No era la dieta que hice. Ni. Era. Había sido. Espiritual. Mi problema. Y le digo. A mi esposa. Mi amor. Te voy a decir una cosa. Perdóname. Esta semana. Estuvimos medio denso. Vamos a orar juntos. Vamos a tratar de. Vamos a reírnos ahora mismo. Amor. Vamos a entregarle al Señor. Esta situación. Nuestro hijo es tan chinchudo. Saltan de acá para allá. Estamos estresados. Nos duele todo. Nos disfrutamos. No hay alegría en nuestra casa. No hay queja. Vamos a orar. Vamos a orar. El secreto. Vamos a orar. Oramos. Todos los días a orar. A la mañana. Antes de salir de casa. Vamos a orar. Por nuestro hijo. Oramos. Maravilla. Y voy ya. Pastor. Yo estoy solo. Mi esposo. Mi esposa jamás va a hacer eso conmigo. Voy el Señor. Venía acá en una antorcha de oración. Ponerte acuerdo con alguien. Y si no. Voy Dios junto. Señor. Te entrego mi familia. Ahora. Todo esto puede ser verdad en la iglesia y en tu hogar. Vivir en alegría. Ver maravillas. Crecer juntos. Yo te pregunto. ¿Vos querés vivir victoria espiritual en tu casa sobre tu vida? Y es serio lo que te pregunto. Parece obvia la respuesta. Pero yo de verdad te pregunto para qué pienses. Entonces probá perseverando en oración. ¿Quién quiere tener paz en su casa y en su hogar? Si es cierto. Perseverá en oración. A lo mejor hace rato no lo está haciendo en serio. Perseverá en oración. Después de la liberación de Pedro y Juan. Se tuvieron en la cárcel. Los creyentes oraron. No pidiendo ser liberado de la persecución. Sino pidiendo intrepidez para seguir haciendo. Predicando la palabra en medio de la prueba. Me impresiona. Juan y Pedro en la cárcel. Ya me imagino todo. Nos reunimos los hermanos. ¿Qué es para morar? Señor. Quitarle la cárcel. ¿Verdad? Ellos discernían y decían. Esto es voluntad de Dios. Porque ellos están en medio de la cárcel. Testificando a la autoridad. Y el Señor dijo. Van a testificarla ante mí. Y cuando le pongan delante de los jueces. Y de los líderes de la tierra. No tengan miedo de que van a hablar. Porque el Señor pondrá su boca. O sea. Se estaba cumpliendo. Lo que el Señor decía. Entonces. ¿Qué ellos hicieron? Vamos a orar. No para que le quite la cárcel. Vamos a orar. Para que nosotros. No nos amedrentemos por la persecución. Y aún así. Tengamos valentía. Para seguir caminando. Esa es una oración más dura. ¿Cuánto ustedes oran por lo que va a seguir teniendo fortaleza. Y ver el resultado de la oración. En medio de un matrimonio conflictivo. ¿Cuánto oramos así? O Señor. Mientras no consiga trabajo. Te pido Señor. Que me enseñe a depender de ti en fe. A ver tu mano obrando en mi vida. En medio de mi necesidad. Y pedir también un trabajo. Claro. Para mí es muy coherente. Pregunto. ¿Cómo oras vos en medio de las pruebas? Fuera de toda broma te digo. Para que piensen. Que te tiro nomás como una retórica. No. Quiero que pienses. Yo estoy pensando. ¿Cómo yo oro en medio de las pruebas? ¿Cómo oro en medio de las pruebas? Eso te va a hablar de tu oración. Realmente si es eficaz o no. Pedimos ser liberado de forma inmediata. O tenemos la capacidad de entender. Que muchas veces esas pruebas están ahí. Para formarnos y hacernos creyentes más maduros. Hechos 4.29. Y ahora Señor. Mira sus amenazas. Esta es una oración. Y conceda a tus siervos. Que con todo de nuevo. Hablen tu palabra. El resultado fue que el Espíritu Santo. Cayó con poder sobre ellos. Y hablaron la palabra de Dios con denuedo. 4.31. Cuando hubieron orado. Decimos cuando hubieron orado. Ahí ya tengo una prédica ya. Cuando hubieron orado. Cuando hubieron orado. El lugar. En el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa fue la respuesta. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo Juan Bunyan? Juan Bunyan escribió el segundo libro más leído de la historia. El progreso del peregrino. 1500 y pico escribió. Era un cristiano. Hay películas que se han hecho de ese libro. El segundo libro después de la Biblia. Más leído de la historia. Es el progreso del peregrino. Y él dijo algo muy, muy interesante. Dice. Voy a tratar de. Porque es confuso. Pero muy. Dijo. Dijo Bunyan. Yo puedo hacer más que orar. Yo puedo hacer más que orar. ¿Sí o no? Yo puedo hacer muchas cosas más que orar solamente. ¿Sí o no? Yo puedo hacer más que orar. Después de haber orado. Yo puedo hacer más que orar. Después de haber orado. Pero. No puedo hacer más que orar. Hasta que haya orado. ¿Qué significa? Yo tengo la capacidad de hacer muchísimas cosas. Después de haber orado. Pero mientras no haya orado. Lo único que puedo hacer. Es orar. Porque si vos haces sin orar. Te vas a estrellar. Entonces. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué tenés que hacer? Y una vez que oraste. ¿Qué tenés que hacer? Todo lo que viene. No hay ningún problema. Pero ya oraste. Ya actuaste. Repito de vuelta. Porque es una frase compleja pero profunda. Yo puedo hacer más que orar. Después de haber orado. Pero. No puedo hacer más que orar. Hasta que haya orado. O sea que. Si no oré. Lo único que tengo que hacer es orar. Señor. Ábreme estas puertas. Señor. Ayúdame. Tengo que hablar con alguien. Ora. Hay veces que ahora. Hacen telegrama nomás. Ya por repente. Viene una persona. Y tengo que hablar. Y estoy con Adolfo. Tengo que tomar una decisión con mi hermano. Y vino fulano. ¿Y qué habla con nosotros? Y es de la tele. Y tengo que tomar una decisión. Y implica. Y bueno. No podemos más decirle la semana que viene. Pues la decisión. Tengo que tomar ahora. Bueno. Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Que nos desgracia. Favor. Delante de esta persona. Y que tome el control de nuestra mente. Para hablar todo lo que tenemos que hablar. Él no es nada comparado contigo Señor. No nos va a impresionar. Ni amedrentar. Todo lo que tenga que decir. Nos va a decir. Mire. Si usted no aprovecha esta oportunidad ahora. Y le miro. Y le digo. No. Voy a esperar. Pero es una decisión importante. Mire que fulano quiere este horario. Y que tome nomás ese horario. Mire. Le decía la verdad. Yo soy pastor. Sí. Sí. Yo tengo que orar primero. Y bueno. Lo siento mucho. Pero este horario ya no. Nos vamos a correr. Cierro. Al día siguiente. Pastor. Le consiguié el mismo horario. Por la mitad del precio. Oh. Tranquilo nomás. Y de repente. Le digo. Después de una semana. Al final. Quiero ese horario. Y por el mismo precio. Ya está. Ya. Ese horario ya se vendió. ¿Qué hago? ¿Me amargo? No. Voy a esperar en el Señor. Él es el dueño de mi vida. Él tiene el control de todo. No me voy a desesperar. Voy a confiar en que Dios tiene el control de todo. Amén o no hermano querido. Amén. Dale un aplauso al Señor. Seed Love Buster. Seed Love Buster. Decía. Los hombres pueden despreciar tu llamado. Pueden rechazar tu mensaje. Pueden oponerse a tu argumento. Pueden despreciarte y difamarte. Pero no pueden hacer absolutamente nada contra tus oraciones. Pueden decir lo que quieran de mí. Y yo le digo a veces cuando me enojo de repente con alguien mío. Le digo en la carne. Tengo que hacerlo en el espíritu. Me pone algo así. Yo le digo. ¿Sabes qué voy a hacer ahora por vos? ¿Qué pasa? Voy a irme a orar por vos. Voy a orar por vos. La hora que te acuerdas de mí estoy orando por vos. Loco. ¿Quién vos sabe? Ese es mi foro íntimo. Voy a orar por vos. Te voy a bendecir. Orar. Que te convierta y que igual una vez bautice conmigo en esta pileta. Mi secretario vos sea. Loco. Admito que es en la carne. ¿Verdad? Porque. Pero si en el espíritu oro. Le digo Señor oro. Quiero. Quiero. Claro que quiero. Y después quiero echarle en cara en un culto. Como ya lo he hecho varias veces. Más de uno acá marido retobado. Que hoy en día. Pastor. Me dice. ¿Sí? ¿Qué tal fulano? Hoy yo soy tu asistente. Me dice. ¿Estás acordado cuando decía que yo era un bandido? ¿Qué tal iglesia? ¿Qué tal? ¿Te acordás? ¿Vos sos mi asistente? Ah. Bueno. Dame un poco una botella de agua. Le digo yo. Pero ocurrió cuatro veces para ella. Y se convirtieron. Pues la esposa venía. Y él. ¿Qué tal? ¿Qué tal iglesia bandido? ¿Qué tal? Le conozco a este tipo. Y después se convirtió. Y esa esposa te puede decir que la oración. Pues es mucho. Y los más retobados. Los más radicales. Vienen y dicen. Pastor. Mi casa es un relajo. No se ora. Yo quiero que se ore más. Él sigue. Amén hermanos. Estamos viendo ya cuatro casas de oraciones contestadas. Y podemos irnos todas. Ya no voy a tener tiempo. Veo que esto a lo mejor continuamos la semana que viene. Pero vamos a tocar un punto más nomás. Para no hacerla muy larga. En Hechos 6. Vemos que decidieron en oración. Escoger siete hombres. Para cuestión administrativa. A fin de qué. De que los apóstoles se dedicasen más plenamente a la oración. Y al estudio de la palabra. Hechos 6. 3 al 4. Mírenlo un poco. Buscad pues hermanos de entre vosotros. De siete varones de buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo. Y de sabiduría. A quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración. Y en el ministerio de la palabra. Qué tan importante era la oración. Que los apóstoles le dijeron. Vamos a delegar toda esta responsabilidad a otros. Para que nosotros hagamos solamente esto. Orar y estudiar la palabra. Orar y estudiar la palabra. Orar y estudiar la palabra. Apartaron siete y oraron por ellos. Y siguiendo los versículos. Nos muestra el resultado. De la victoria que vinieron en ellos. El 7 y el 8. Dice 6, 7, 8. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes decían a la fe. Y Esteban. Uno de los escogidos. Lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ese fue el resultado de su oración. Más discípulos. Más milagros. Más prodigio. Más bendición. Más crecimiento. Más influencia. Ese fue el resultado. De la oración. Esteban oró. Estando a punto de sufrir martirio. Poco antes de sufrir. 7, 60. Capítulo 6, versículo 60. Y puesto de rodillas. Clamó a gran voz. Ese es orar. Diciendo. Señor. No le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto. Durmió. Murió. ¿Qué ocurrió? Luego de este testimonio de oración. En el capítulo 9. Vemos el resultado. La conversión de. Un espectador de ese momento. El gran. Saulo de Tarso. A él le impacta. La oración de este hombre. Que sabiendo el daño que le hacía. Dijo. Perdónalos. No les se han tomado en cuenta. Su pecado. Con esto termino. El poder del perdón. Porque aquí vamos a irnos largos. Y nos vamos. No sé si ya conté en otro momento. Pero lo cuento de vuelta. Estuve viendo un video. De uno de los criminales más. Despiadados de los Estados Unidos. Había matado. Así como 37 o 40. Mujeres prioritariamente. Luego de haberlas violado. Durante un lapso de 20 años. Hasta que por fin. Se le atrapó. Se comprobó que era él. Y cuando salió su condena. De cadena perpetua. A varias cadenas perpetua. Etcétera. Eso está en video. En YouTube. Pueden buscarlo. No me acuerdo muy bien. Pero vos lo buscáis. Lo vas a encontrar. Donde. El jurado. No. Los jueces. Le ponían a él así sentado. Después de haberlo condenado. Y todos los parientes. Las víctimas de este hombre. Podían decirle durante unos segundos. Lo que quisieran. Y muestra ahí. Sentado. Con lentes. Un rostro de piedra. Incluso esbozado. Algunas sonrisitas. Y de repente. Venía una y decía. Te maldigo. Que te mueras quemado. Le decía una. Te maldigo. Decía un papá. Sos la peor basura. Y cuando hablaba así. Todo duro. Me imagino. Me imagino. Y de repente. Un señor gordo. Barbudo. De barba blanca. Se para. Y cuando empieza. La subolo. Ella era distinta. Y él. Durante. Era el penúltimo. La persona. Todo así. Cuando decía. Te maldigo. Y él así. Mataste lo que yo más amaba. Así él. Quiere entrarlo y pegarlo. Más o menos cuando. Y entra el señor. Fulano le dice. Y él así. Se lo recambia. Tengo que admitir. Que tú hiciste. Que me cueste mucho. Mantener. Mi conducta. Y mi fe. Pero te quiero decir. Una sola cosa. Yo te perdono. Y voy a orar. Por tu vida. Le digo. En ese momento. Hermano. La cámara. Le firma. A este criminal. Sus dos. Y agacha la cabeza. Y explota en llanto. Nada. Rompía. Su rostro. Implacable. Duro. Burlón. Ni una maldición logró. Pero cuando un hombre se paró. Y le dijo. Yo te perdono. Y voy a estar hablando por vos. Impactante. ¿Sabes qué quería hacer en ese momento? Irte a abrazarle a ese hombre. Y consolarle. La oración del justo. Así que esa es la tarea que te dejo hermano y hermana. Vamos a orar. ¿Qué tal si antes de irnos falta ocho minutos oramos? ¿Qué te parece? Ponemos delante del Señor. Algo así sencillo nomás. ¿Sí? Cinco minutos. Yo voy a callarme. Y cada uno va a orar en su lugar. Y yo te. Pedile lo que vos quieras. Puede estar sentado a rovillar. No importa. Pedile esto hermano Señor. Enséñame a orar. Enséñame a orar. Gracias Señor Dios. Empieza a orar. No te distraigas. Todos por favor. Espero que hayas recibido con fe la palabra que hoy hemos dado. Y quisiera orar. Yo sé que Dios va a responder esa oración. Entérale tu causa con humildad. Padre. Gracias te doy por este recurso poderoso de la oración. Tú dijiste. La oración del justo puede mucho. Y nosotros hemos sido hechos justos por la fe en Jesucristo. Pon elante de ti Padre Santo. La vida a todas las personas que están viendo en este momento. Que han oído este mensaje. Que han creído. Y para que esta misma semana. Tú puedas darle Señor una respuesta clara. A una oración que ya hayan hecho. Pero más que nada Señor. Que nos enseñes a orar. Que nos enseñes a depender de ti. Que amemos tu presencia. Te doy gracias por Jesús. Que sea una realidad en nuestra vida. En nuestros corazones. Y que nos vuelque Señor. A través de tu Espíritu Santo. A amar tu palabra. Te damos gracias Señor Dios. Y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!